Vamos a trabajar con el tema Permitir. Del libro Valor para Cambiar, página 5, nos habla una reflexión sobre este tema. Cuando llegué a la NOM estaba terriblemente confundido con el significado de compasión. Yo creía que significaba justificar al alcohólico, cubrir sus cheques y fondos. A la NOM me ayudó a encontrar otra palabra para esta conducta. Permisividad. Aprendí que cuando asumía consecuencias de la conducta del alcohólico, permitía que el alcohólico continuara bebiendo cómodamente sin tener que pagar un precio por ello. Una manera más compasiva de reaccionar hacia aquellos que amo podría ser permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones aun cuando les cause dolor. ¿Cómo sé si una determinada acción es permisiva? Aunque no siempre es claro, me es útil estudiar cuidadosamente mis motivos. Estoy tratando de interferir con las consecuencias naturales de las decisiones de un ser querido. Estoy tratando de hacer por alguien lo que él podría hacer por sí mismo. Estoy haciendo lo que creo que es mejor para mí. Siento resentimiento por lo que hago. Si es así, es realmente una decisión tomada con amor. A veces lo más compasivo que puedo hacer es permitir que otro asuma la responsabilidad de su conducta. Recordatorio para hoy. Hoy recordaré que tengo opciones, así como también el alcohólico las tiene. Elegiré las opciones de la mejor manera posible y permitiré que aquellos que forman parte de mi vida hagan lo mismo sin interferencia. Debo de aprender a otorgar a los que amo la libertad de cometer sus propios errores y reconocerlos como de ellos. Hasta ahí el tema de permitir. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, ¿qué significa permitir? En pocas palabras esto me enseña que cuando permito llegamos a un punto de convertirnos en personas permisivas. Hay otros significados, ¿cuáles son? Con sentir, a ceder y tolerar. Y a sentirme como me lleva permitir ciertas acciones y decisiones de los demás. A sentirme víctima, al aislamiento, a la frustración. Entonces, ¿qué parte de la literatura debo de recordar cuando estoy permitiendo algo que va contra mis valores y principios? Respuesta. A mí nadie me hace daño, yo permito. Teniendo en cuenta este tema, ¿cuál es lo más compasivo que puedo hacer? Permitir que otros asuman la responsabilidad de su propia conducta. ¿Qué es lo que no se nos puede olvidar? Que tengo opciones y alternativas. ¿Qué regalo obtengo cuando no permito serenidad, paz y una libertad increíble? ¿Qué paso me ayuda mucho con este tema? Segundo paso que dice, llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. ¿Qué principios son fundamentales tener en cuenta en este tema? Todos los pasos, los lemas, el desprendimiento emocional con amor, las expectativas poco realistas, los límites con amor, el equilibrio, la coherencia, la oración de la serenidad, una madrina, muchas reuniones y a la noche. ¿Qué lemas son lógicos tener en cuenta en este tema? Que empiece por mí, vive, deja vivir, solo por hoy, suelta las riendas y entréjeselas a Dios. Vámonos con esta reflexión. Tienes que pensar en vivir este día de hoy del modo que creas que te hará estar contenta contigo misma. Hasta ahí el tema de permitir. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.